¿Qué es lo más importante que tiene que quedar después del debate con usted? Verán ustedes, señorías del Partido Popular, con la ultraderecha no se compite, a la ultraderecha se la combate. A la ultraderecha se la combate, a la ultraderecha hay que desmontarla, hay que poner encima de la mesa, por mucho que a uno... Que parezca tedioso, todos los argumentos que pueda, porque el juego en el que ellos participan solo debilita la convivencia democrática, deteriora el espacio público que con tanto trabajo hemos creado y socava el Estado social y de derecho. Yo creo, sinceramente, señor Espinosa, y después de haberlo escuchado, es que ustedes impugnan el sistema, ustedes impugnan este sistema democrático, ustedes no comparten ni las reglas de juego ni los elementos entre ellos, porque usted desprecia, según sus palabras, la política. Y yo me pregunto, si para ustedes la política, los políticos, es algo tan evitable, tan malo y tan desastroso para el porvenir del país, que hacen sus señorías todos sentados como diputados en este Congreso, señorías. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, a mí me causa una cierta ternura escucharle a usted hablar, porque usted esto de la ultraderecha, la extrema derecha, la xenofobia, todo esto le ha funcionado, ¿verdad? O sea, ha habido muchos años donde eso funcionaba. Usted decía la palabra mágica y entonces, los de esa bancada, se contenían y se encogían un poquito. Y pasaban miedo, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Que es que con nosotros no funciona. No se ha dado usted cuenta. No funciona. Mire, este es el partido de los valientes, este es el partido de Ortega-Laras, este es el partido de Santiago Abascal, padre-hijo. Pero aquí usted no nos va a amedrentar, señora ministra, ni hoy ni nunca. Sí, sí, era concejal el señor Abascal, con 18 añitos, jugándose la vida, señora ministra, jugándose la vida por esta democracia, cosa que usted no sabe lo que significa. Yendo con escolta a la universidad. ¿Ustedes imaginan lo que es eso? No con escolta para que le hagan la compra, como alguno de sus compañeros de gobierno. Pero con escolta, mirando los bajos de su vehículo todas las mañanas. Y viendo cómo asesinaban a compañeros suyos. Y, por cierto, también suyos. Usted sabe lo que es eso. Y, por cierto, también, proponiendo, por ejemplo, el año 2004, un monolito en homenaje a un guardia civil asesinado. ¿Sabe por qué no salió adelante esa propuesta en el Ayuntamiento de Yodio, donde sí, era concejal? Pues por la oposición de algunos partidos que hoy son sus aliados. Y, por la abstención, ¿sabe usted de quién? Del Partido Socialista de Euskadi, que es una vergüenza. Así que sí, naturalmente, que impugnamos la totalidad, no de sus presupuestos, de su forma de política, señora ministra, que está absolutamente trasnochada. Que está anclada en un mundo que ya no existe. Usted ya no va a infundir miedo a los españoles, ni mucho miedo a los jóvenes, que ya han superado esas tonterías y esos miedos de las etiquetas que usted va poniendo. ¿Habrá gente por aquí todavía que le dé miedo? A nosotros no. Nosotros hemos venido aquí a combatir todas las políticas que usted está trayendo hoy en estos presupuestos generales del Estado. Y en eso consiste la democracia, señora ministra, en que haya diversidad de opinión. No solo diversidad de género, de identidad, de religión, de raza. Diversidad de opinión. Artículo 14. ¿Sabe usted de qué? De la Constitución española. La conoce. Porque usted, hasta ahora, la ha utilizado solo, en un sentido. Y usted, señora ministra, no está para dar consejos de estrategia electoral a nadie. Usted ha leído las últimas encuestas. No las decís que manipulan, las de verdad. Usted ha visto cómo están cayendo ustedes. Usted ha visto cómo está subiendo Vox. Comprendo que le dé miedo. Porque, efectivamente, se acaba su chollo, señora ministra. Se acaba su chollo de hablar de los poderosos. Pero ¿quiénes son los poderosos? Si los poderosos son ustedes, que están en el Banco Azul, con el BOE todos los días. Los poderosos son los mismos, que hace 40 años. ¡Claro! ¡Claro que se les acaba el chollo! Así que venga aquí y siga desgranando, como ha hecho hoy, partida por partida. Odio, insulto, agresión, ataque, intolerancia, violencia de género. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que he dicho yo aquí en esta tribuna? ¿Pero qué tiene que ver eso con los presupuestos generales de Estado? Pero usted es que no ha escuchado nada de lo que he dicho. Usted venía ya con el discurso preparado. A usted le da igual lo que digamos. Porque usted está jugando a ignorar la existencia y el crecimiento, no de un partido, de un movimiento, señora ministra. De un movimiento que cada vez tiene más adeptos. Y usted dice que no somos nadie. Bueno, somos más modestos y más humildes que ustedes, eso sí. Y como todavía no somos la primera fuerza de este país, trabajamos más duro que ustedes. Somos mucho más rigurosos. Pisamos más la calle. Tenemos más calle que los columpios, que usted hace años que no pisa una calle. Y tenemos un mínimo de cuatro millones de votantes que está creciendo cada día. Así que, ande usted con ojo, señora ministra. Porque sabe lo que pasa. Que la resistencia a los poderosos está aquí. Y los poderosos que están subyugando a los españoles son ustedes. Y es verdad que ustedes necesitan que haya cada vez más pobres y más dependientes, porque si no, a usted se les acaba el chollo. Y nosotros lo que queremos es una España más próspera y más rica y en crecimiento y menos dependiente y con menos ayudas porque no las necesiten. Y usted está en todo lo contrario. Usted sí que se ha quedado anclado en el siglo pasado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nos favorece muchísimo. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decirle, sino que me encanta su discurso. Usted sigue anclada en ese mundo imaginario. Usted sigue anclada en ese mundo feliz, pensando que está engañando a los españoles. Diciéndoles que las cosas cada vez van mejor cuando las cosas del hambre son cada vez más largas. Diciéndoles que la economía crece cuando ellos no lo están notando. Diciendo que no ha subido los impuestos cuando lo pagan todos los días. Diciéndoles que el precio de la luz no es culpa suya cuando los españoles la pagan a diario. Usted siga mintiendo a los españoles, porque los españoles, señora ministra, están despertando. Y cuando despierten todos, se darán cuenta de que no es que Vox se quede solo. Es que solo queda Vox. Gracias.